Vamos todos, una batalla de familia Aquí no existe la familia hermano, dale 3, 2, 1 Empezamos a repartir las matrices Llegó tarde pero es el primero en irse Hermano, ya está ahora esto de esta crisis Y el cabrón se viene directo, se va con las cicatrices Bueno hermano, ahora te la claro Gano la ciencia, tienes razón, siete veces te gano Cada vez que me caigo, siete veces me levanto ¿Qué me está contando? Siete veces se ha soñado y despertado Y hasta ahora el pendejo nunca ha quedado aclarado Que esta a mi me gana, que también te está soñando Está soñando, dice que me levanto drogado Mira a este drogado, mucho se ha superado Tiene muchos amigos, tiene mucho rap por delante Tiene mucho por hablar y pocos criticantes Superando, dice que me está hablando Supera pues primero, pues si fuera pues tu año Del colegio hermano, que me está pues contando Se aplasta el último año, realmente fracasado No hermano, no lo hago porque sueño mucho Yo lucho con mi vida y por lo que mi vida construye Hermano, yo sí que sueño en grande Este chico va para adelante Tienes un aplauso, nos da un aplauso por favor A los dominios A los dominios A los dominios A los dominios Dale jurado, se la vamos a la cuenta Tres, dos, dos Uno Segunda réplica hermano, dale, dale Entonces se comienza aquí Romero Romero se ataca 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 Tres, dos, uno Tiempo Hermano, dejad de vivir la vida Hermano, andad en busca de tu futuro Yo Esto hermano, viene en ocasiones Se nota este rapero No respeta ni patrones No reconoce ninguno Y así viene De montones De a montones Moretazos Que se va este maricón Es verdad Eso es verdad Los moretores sumarcan Eso se pueden olvidar Porque son cicatrices Que no se pueden borrar Sin experiencia Que pensaste que no iban a pasar Cicatrices hermano Esta rima A mi no me cansa Las cicatrices perro Te lo marco en el alma Y estos perros Nunca se te van Con esperanza Ni aunque vayas a la iglesia Ni un papate Pa' ayudarte Mi pana No pasa nada Si me macho No pasa nada Hermano Simplemente descanso En paz Papá nata Loco Tú sabes Que el papá te mata Simplemente Porque te mata Cuando me meto Le esperaste En el pueblo Adiós 3 2 1 Viento Compensamos las ocasiones Ahorita te voy a arribar Como en el 2011 La torre es gemela Y hasta ahora es de marica Yo vengo como la bomba Como la bomba de Hiroshima No pasa nada Hermano Siempre es la misma Molecilla Molecilla Creo que lo vi el año pasado Maniga Bueno quizás Hablamos del tiempo Estoy en el momento Y me siento en el movimiento En el movimiento El movimiento No vas a superar Si apenas hermano El tiempo Lo pudiste calcular Para venirte tarde Y en esos momentos Puedes tardar Se nota que falla tarde Y al final Te trabas No pasa nada Hermano Bueno vida Que se traba Simplemente complemento Y aquí no pasa nada Tú sabes que tengo Un argumento Diez puntete Es evidente Que demuestro Mi talento Pasado Presente Pasado Presente Que me está contando Este pendejo Y hasta ahora No lo deja aclarado Este pendejo Se mete Y hasta ahora Se arremete Y hasta ahora El pendejo No supera El pasado No pasa nada No lo quiero superar En ese momento Dij cosas Que no voy a olvidar Simplemente loco Con el ritmo Voy a quiero volver a jugar Cuando jugaba Y te ponías a llorar Muy buena Lleche Lo ganamos en Tres Dos Uno Chérens Pasa Romero Le ganó al topo Que no hables pa'lí